Hola amigos, hace muy poquito diseñamos esta fuente elevadora de tensión que era para reemplazar la que está utilizando, bueno, este barral de LED porque no es muy eficiente y no estaba muy conforme, pero para poder utilizar esta fuente y que funcione bien con los LED de potencia, necesitamos ponerle algún límite de corriente, algún circuito que me controle y me limite la corriente para que funcione bien con estos LED en este caso lo que vamos a diseñar entonces es el límite de corriente para esta fuente que me voy a basar en el que utilizamos para esta otra, les voy a dejar como siempre por acá arriba los videos, si es que no lo vieron y no es más que un comparador y una resistencia de bajo valor que va a estar sensando la corriente que circule por nuestra carga, en este caso los LED así que el circuito que voy a estar utilizando, que es exactamente igual al que utilizamos en esta otra fuente, es este, es un comparador el LM358 que va a estar comparando la tensión en una resistencia de bajo valor, que en este caso voy a estar utilizando esta que está acá que es de 0.12 ohms, contra un valor de un divisor resistivo simplemente cuando la tensión en la resistencia sea mayor a la que tenemos configurada en el divisor resistivo, la salida del comparador se va a activar va a prender el LED y además con esto vamos a estar realimentando creo que era la pata, bueno no sé si era la pata 2 de este LM2577 y de esa forma va a bajar a mínimo la tensión de salida entonces se va a mantener en una tensión más o menos para cumplir con esta condición lo único que hice en este caso fue, bueno, recalcular la resistencia que habíamos utilizado para esta otra, más o menos lo hice en cálculo para una corriente máxima de salida de 2A así que vamos a ver, con esta resistencia de 0.12 ohms pueden calcularlo para la corriente que quieran, yo creo que 2A está más que bien para esta fuente porque mucho más no le van a poder sacar estamos hablando de 2A de salida a la entrada seguramente van a tener más porque esta fuente puede elevar pero claro, necesite de alguna forma tener más o menos la misma potencia de entrada que de salida así que el divisor resistivo lo calculé muy fácilmente yo voy a estar utilizando un potenciómetro de 5K para que sea el mismo que usamos en esta otra fuentecita 5K, una resistencia de 100K y todo alimentado a su vez alimentando también el comparador con un 78L05 que nos va a dar unos 5V regulados y estables acá lo tengo armado, el 78L05, bueno, no está simplemente estoy alimentando con 5V de mi fuente no hace falta esto, sabemos que funciona bien tengo el LED rojo puesto con una resistencia de 390 ohms que de hecho está ahí o sea que ya la tengo incorporada en la propia fuentecita que después no la voy a necesitar así que pero para poder probar el circuito lo voy a estar utilizando y bueno, si calculan el divisor resistivo supongan que el potenciómetro está en su máximo valor en estos 5K, entonces tienen 5V de entrada por 5K dividido 100K que es la resistencia que estoy utilizando más los 5K del potenciómetro esto me da una tensión de salida acá en este punto que va a estar entrando la pata inversora del comparador de 0.38V entonces, si acá tengo 0.38V y para que se active esto acá voy a tener esa tensión o más podríamos decir que se va a activar cuando esta resistencia en esta tensión perdón, en esta resistencia tengo una tensión igual a 0.38 0.38 dividido 0.12 ohms me da una corriente de 1.98A así que como máximo vamos a estar limitando esa corriente me parece que es un valor que está más que bien para esta fuente vamos ahora a probar si efectivamente funciona acá lo tengo armado y bueno, está alimentado sí, está alimentado con 5V y acá tenemos la resistencia bueno, el comparador es el M358 así que yo voy a estar utilizando en este caso mi fuente ahí voy a poner esto al mínimo para que se active con una mínima corriente de hecho ahí ya quizás se tendría que haber activado pero no importa vamos a chiquear entonces yo acá le voy a estar dando corriente a esta resistencia y con una mínima corriente ya ahí estamos ya vemos como que se activa la salida el límite de corriente y si yo lo pongo por ejemplo a la mitad sería más o menos unos 2A ahora me está limitando mi fuente acá voy a darle más o menos hasta que se prenda el LED rojo para verificar que esté funcionando y más o menos esté limitando estos valores que hemos calculado y sí, más o menos ahí ya me estaría limitando en principio y si lo pongo al máximo alrededor de los 2A más o menos ya debería estar prendiendo y ahí está sí, un poquito por abajo pero mejor todavía porque tampoco le podemos sacar mucha corriente a esta fuente así que en principio ahora armar todo esto en el PCB o quizás podría así como está soldarle unos cablecitos a esto y verificar si funciona y me limita bien así que vamos a hacer eso bueno ya dibujé la placa y más o menos la voy a hacer de esta forma así que la voy a pasar a la placa experimental este es el pedacito de arbolito que me sobró no dejen de ver el video si no lo vieron en especial para navidad y bueno simplemente a soldar esto lo único que acá no hice y sí lo voy a modificar después es este operacional el LM358 es un operacional doble acá estamos usando solo una de las de los operacionales ¿dónde está el diagrama? por acá este que hemos usado el otro lo que deberíamos hacer es ponerlo en algún estado fijo para que no siguen o sea cosas raras así que lo que voy a hacer es bueno una de las patas ponerlas a a 5 volt la otra ponerla más o algo así como para que quede en un estado definido la salida ni la conecto a ningún lado pero de esa forma me quedo tranquilo que no va a estar oscilando ni va a generar nada adicional así que nada a soldar esto y probar si funciona nomás así que vamos a arrancar qué sé yo fíjense a ver esto sería la masa y acá tengo los dos capacitores los dos primeros de filtrado de punto uno tengo un estaño a mano sí ahí está más a ver si puedo acercar un poquito sin que se vaya el foco bastante bien vamos a soldar como siempre lo que yo hago con estas placas experimentales es aportar a cada isla un poquito y después unir y de esa forma queda armada la placa muy muy rápidamente y más o menos prolijo así que nada a seguir ahora el diagrama y listo bueno acá ya estaría lista como verán como siempre con placa experimental y ahora lo que voy a hacer es conectar digamos lo que sería la salida del led a la entrada del feedback de la realimentación del regulador que era justamente ahí donde ya tengo la resistencia de 390 ohms así que y después bueno conectarle la alimentación al módulo y ya está acá iría conectada el negativo de la carga y el positivo de la carga bueno iría a la salida de esta otra parte y obviamente yo los diseñé de esta forma como para que me entren en el perfil que bueno que tengo preparado ya con estos led así que yo creo que si ahí entran perfectamente después veré si todo funciona como montarlo obviamente el disipador este lo sacaría y directamente quedaría el regulador montado bueno agarrado con un tornillo el perfil de aluminio pero bueno en principio vamos a ver si todo esto funciona y para que quede un poquito más claro vamos a verlo de vuelta en el dibujo donde habíamos tenido bueno el regulador con las modificaciones que habíamos hecho con el divisor resistivo y todo para regular la tensión pero fíjense la salida del LM358 que va al led rojo que está ahí y del led rojo bueno directamente a la pata 2 del feedback de la reinventación del coso bueno junto con la resistencia y demás así que ahora a enchufar esto voy a soldar este cablecito por acá y probar a ver si funciona bueno ya tengo todo conectado para hacer las primeras pruebas y antes de someter a mis leds por las dudas que esto no funcione lo que voy a hacer es una prueba muy sencilla en principio estoy alimentando los dos módulos con unos 12 volt ahí se ven el primero y el control de corriente efectivamente este bueno me está generando una tensión que ahora vamos a ver voy a tener que seguramente aflojar esto no sé en cuánto estará 25 ahí estamos y tengo este otro que voy a estar haciendo pasar una corriente controlada con esta fuente para ver que limite y que efectivamente baje la tensión de salida por lo menos a estos 12 volt menos de eso no va a poder bajar pero bueno entonces ahí estoy limitando con esta fuente muy muy bajo todavía el límite de corriente vamos a no sé 200 miliamperes si empiezo a bajar esto en algún momento tiene que prender ese led y esta fuente debería dejar de generar y bajar su tensión a ver si así sucede ahí prendió el led y efectivamente baja muy lentamente porque no tiene ninguna carga en este momento no hay nada que le esté exigiendo corriente pero si vemos como estaría funcionando y a ver vamos a ver ahí más o menos a un amper tendría que estar ahí está un amper efectivamente esto me está haciendo ruido bueno y el máximo a ver cuánto me quedó el límite máximo voy a empezar a subir acá en este caso hasta que prenda el led hola pa hola ahí prendió 2 amperes espectacular y vemos como la tensión ya hice la tarea buenísimo yo creo 5 bueno ahora lo ponemos bueno ahora sí a probar con los led pará hay que limpiarlo no sé si esto va a salir antes de navidad ¿por qué? y porque no sé hay muchos videos muchas cosas por terminar bueno en definitiva está funcionando así que ahora sí a probarlo con los led bien ahora la prueba final donde directamente ya le conecté los led pero tengo en el medio el medidor para verificar efectivamente tensión y corriente lo mismo que habíamos hecho con la fuente original que estaba utilizando este barral pero vamos a ver ahora con esta fuente nuestra con el control de corriente y todo como correctamente debería estar funcionando voy a estar alimentando con esto aproximadamente a unos 12 volt y vamos a limitar en corriente bueno así que primero lo que voy a hacer es arrancar la tensión mínima por las dudas vamos a chequear y la corriente también al mínimo no sé en cuánto puede llegar a estar la idea es ponerlo a 350 miliamperes pero bueno en principio vamos a aprender todavía tengo desactivada los led o sea tengo la fuente alimentando a la a la DCDC de la DCDC la salida al medidor y de la salida del medidor a los led esta fuentecita está totalmente desconectada por ahora así que no me va a ejercer ningún tipo de carga y bueno ahí vemos que en vacío estamos teniendo unos 17 la idea es llevarlo no sé a unos 25 más o menos los led como hemos visto requieren unos 23 así que lo voy a poner un poco por arriba para que sea el límite de corriente lo que me esté limitando la tensión de salida bien ahí tengo unos 25 volt límite de corriente al mínimo cuando yo active los led la salida de este medidor se van a prender y debería inmediatamente activarse el límite de corriente porque está al mínimo que no sé cuánto será bien efectivamente ahí vemos que está limitando está parpadeando la fuente porque claro no puede bajar mucho y está ahí en el límite vamos a empezar a subir perfecto funciona bárbaro esto vamos a llevarlo a 350 miliamperes ahí va queriendo perfecto espectacular bueno ahí justamente tenemos 350 miliamperes unos 23,3 volt y a la entrada tenemos esto y hagamos ahora el cálculo a ver yo por acá lo tenía el papelito que habíamos hecho el cálculo de la fuente original que nos había dado este 72% de eficiencia vamos ahora a ver cuánto nos da nuestra fuente casera para eso lo de siempre vamos a hacer potencia de salida sobre potencia de entrada por 100 y nos va a dar la eficiencia entonces a la salida estamos teniendo 23,3 volt por 0,351 de corriente esa sería la potencia de salida divido la potencia de entrada más o menos va a dar alrededor de esto y la potencia de entrada ahí sí vamos a tener una diferencia van a ver 12,012 de tensión y corriente y está fluctuando un poquito no sé si se ve pongámosle 0,80 0,81 espectacular lo multiplicamos por 100 tenemos una eficiencia ¿qué hice? lo dividí por 100 tenemos una eficiencia del 84% así que estoy reconforme con esto la verdad me sorprendió claro que la fuente que habíamos estado utilizando anteriormente era una Cepic con lo cual es muy probable que la eficiencia no sea la misma por eso tenemos este 10% o más del 10% de eficiencia de diferencia así que ahora lo único que me restaría es montar todo dentro del perfil y ya lo tendríamos sonando con nuestro driver de corriente constante totalmente casero nada mal ¡Gracias!